El Ministerio de Medio Ambiente en coordinación con obras públicas y el Ministerio de Defensa activó un plan preventivo de emergencia para evitar que se provoquen incendios forestales en este periodo de sequía. Durante una reunión se dispuso la logística necesaria para un total de 300 brigadas y sus equipos técnicos a nivel nacional para intensificar las labores de vigilancia y monitoreo y evitar que agricultores o algunos desaprensivos talen, prendan fuego en bosques, en lomas, en montañas.